Preocupados, así se muestran padres de familia y maestros por el anuncio que recientemente se les dio sobre el cierre del Centro Escolar Católico San José de la Montaña, que alberga a 189 estudiantes. Fíjense que a raíz de que la escuelita ha tenido varios problemas económicos, han optado a bien cerrar la escuela, ¿verdad? Entonces esa es la información que se nos brindó ayer, que se les proporcionó a los padres de familia y que se nos dio la información a nosotros como docentes también. Lo dijo el padre Juan Carlos, que es el economista de la arquidiócesis, ¿verdad? Junto al padre Reinaldo, que de igual forma él es nuestro rector. Fue una asamblea de padres de familia en la cual dieron a conocer que se cerraba la escuelita para el 2020 por no tener la solvencia económica. Reina, quien tiene estudiando a su hijo en ese centro educativo, dice estar preocupada por la decisión que han tomado de cerrar la escuela. Fue como un golpe duro, ¿verdad? Un balde de agua fría porque no nos esperábamos esto realmente. Fíjense que según tenemos entendido, la orden vino del arzobispado, según nos han informado, por la misma situación, que no hay recursos, no se puede mantener y todo eso. Esa es la única explicación que nosotros hemos tenido hasta hoy. Fíjense que en realidad nosotros no tenemos información cómo manejan ellos la finanza, porque anteriormente se pagaban tres dólares cuando estaba Monseñor Jesús Delgado. Tres dólares él manejaba la escuela con donaciones. Según tenemos entendido, hacían donaciones para la escuela, la cual la mantenía bastante a flote. De repente que cambiaron las administraciones, entonces ahí se empezó a notar la deficiencia. No sé en qué está el problema, si es la administración o realmente ya no hay el mismo interés. Siento que perdieron el interés para la escuelita. El Centro Educativo inició a impartir clases en el año de 1992 y su primera promoción de noveno grado salió en el año 2000. Hasta el momento, quienes se ven más afectados con el cierre son los alumnos, quienes piden que no se cierre la institución. Como ya es público, van a cerrar la escuela. Todos nosotros nos sentimos mal porque hemos pasado, la mayoría hemos pasado desde, han pasado desde el primero, el segundo, hemos pasado buenos recuerdos, amistades y se dan, nos vamos a ir todos. ¿No se les hicieron separar? No. Pues que tomen consideración de que no cierren la escuela porque somos 189 niños en total con todos los de la tarde también. Y pues no somos 102 como vinieron a decir ayer, somos 189 y que pues no la cierren porque hay muchos niños que son amigos, no se quieren ir acá por buenos recuerdos que ellos tienen. Los padres de familia hacen también el llamado a las autoridades de educación para que puedan brindarles una ayuda para que el Centro Escolar Católico San José de la Montaña no sea cerrado. Realmente pedir ayuda al Ministerio de Educación, a la ministra y al presidente si es posible porque sí estamos bien preocupados, estamos preocupados porque no sabemos qué hacer en este momento. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.